Buenas, buenas, estamos en un nuevo episodio de Iluminadamente y hoy vamos a estar hablando de la importancia del equilibrio de las energías activa y pasiva, es decir, masculina y femenina para poder vivir en armonía en nuestra vida, para poder atraer un gran amor a nuestras vidas. ¿Qué sucede? Nosotros los seres humanos tenemos dos energías, una femenina y una masculina, una activa y una pasiva. Vamos a decir que la femenina es la energía más pasiva, donde el arquetipo es un arquetipo como el de la Virgen María, en donde ella es receptiva, confía, se entrega, espera con esperanza, o sea, todas las promesas que se le hicieron, ella esperó, lo muestro como arquetipo, no como religión. Esa es una energía femenina, una energía que recibe, que recibe un mensaje, que confía, que se entrega, que espera, la palabra esperar con esperanza, espera, es como más pacífica la energía femenina, incluso es más receptiva. Si nos ponemos a pensar, el órgano reproductivo de la mujer es de recibir, recepta, recepta los espermatozoides, recepta, después todo va por dentro, pero el bebé, en silencio, va gestando un bebé, que lleva nueve meses, son nueve meses de espera. Es toda una energía que tiene que ver con la espera, con la tranquilidad, con la confianza, con la paz, con la recepción. Incluso todos los órganos reproductivos de la mujer son internos, ¿sí? Están hacia adentro, porque es hacia adentro, es como que es una energía que también se mira hacia adentro constantemente, que también está constantemente hacia un camino de introspección, de conciencia interna. Esa es la energía femenina o la energía pasiva que se llama. Y todos los seres humanos la tenemos que tener para estar en equilibrio, tanto las mujeres como los hombres. Después está la energía masculina, que es la energía que sale, que es una energía de acción, que es una energía, incluso como los órganos reproductivos del hombre, ¿sí? Que están hacia afuera, porque lo que buscan es producir, entregar, dar, es una energía del dar. La energía activa es la energía que da, como que la femenina recibe y la masculina da. Esta energía masculina que da, da, por ejemplo, los espermatozoides para que se junten con el óvulo y así se pueda gestar un bebé. El hombre tiende a ser proveedor. No estoy hablando ni de feminismo ni de machismo, pero si vamos a la época de las cavernas, está demostrado científicamente que el cerebro del hombre está más preparado para poder atacar un animal y matarlo que el de la mujer. La mujer no se anima, o sea, no le sale. Hoy porque vivimos en una sociedad moderna donde cada uno se provee su alimento de formas más pacíficas, no como salir a matar a un, a un, a algo para alimentarnos, a un animal para alimentarnos. Entonces, antiguamente la mujer estaba con los bebés, vivían todas en comunidad, estaban amamantando, dándole al bebé. Lo que la mujer le daba era calor, cariño y espera. El ser madre es mucha espera, mucha espera. Acompañar, estar a disposición. Esa es la maternidad. Y el hombre salía a cazar para darle de comer a su familia, porque el hombre se ponía en riesgo por su familia, porque su cuerpo y su contactura física y sus músculos son más fuertes que los de la mujer. Ahora, tanto mujeres como hombres tenemos que tener ambas energías desarrolladas. O sea que tenemos que ser activos y pasivos constantemente. Tenemos que tener una vida entre activa y pasiva. Una vida que da y una vida que recibe. En todos los sentidos. Es importantísimo aprender a dar y aprender a recibir. Si no se genera un desequilibrio en la existencia. Sí. Y esto genera que no podamos tener una pareja con la que seamos felices y estemos estables en nuestra vida. Les cuento. Para que una pareja esté en paz, feliz, tiene que haber un masculino y un femenino. Es decir, una energía activa y una energía pasiva. No una mujer y un hombre. Una energía activa y una energía pasiva. Hoy por hoy, tanto la mujer como el hombre están con energías muy activas. Porque desde que la mujer se incorporó en el mundo laboral y desde que la mujer empezó a trabajar, a estudiar, a ponerse activa tras sus metas, hay mujeres, me incluyo, porque tuve que trabajarlo muchísimo. Yo estuve, ya les conté, como cinco años sin pareja. Como que no me enamoraba, no encontraba la pareja adecuada. Y uno de mis grandes problemas era que yo tenía mucha energía masculina. ¿En qué sentido? No era que yo era como un hombre. Era que yo trabajaba mucho, iba tras mis metas, era de acción, me proveía mi alimento, me había comprado mi auto, me había comprado mi casa. A todo lo hacía yo en acción, 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 y no tenía momentos pasivos de confianza. Yo creía que tenía que ir tras todo lo que quería en cuanto a lo que era productivo en mi vida. De alguna manera esto hacía que se alejen de mi vida las energías masculinas. Porque masculino, masculino se repelen. Entonces de alguna manera atraía a hombres que tenían más energía femenina. Y esto me llevaba al fracaso. Porque cuando una mujer es muy masculina o tiene mucha energía activa, digamos, atrae a hombres que tienen más energía pasiva y tarde o temprano ese hombre se convierte en hijo de la mujer. Entonces empieza a generarse cierta... Deja de haber atracción sexual, física, porque nadie se enamora y nadie quiere tener intimidad con su hijo. Entonces, como que es antinatural. Entonces cuando la pareja se convierte en tu hijo, vos dejas de estar enamorado. Por eso es importante empezar a equilibrar las energías. Cuando yo me di cuenta que yo era muy activa, que yo tenía una energía muy de acción, empecé a trabajar en mi energía femenina. ¿Qué empecé a hacer? Primero lo trabajé a nivel subconsciente. Repetí creencias como, es seguro para mí ser mujer. ¿Por qué lo digo? Porque recuerden la historia que yo tengo de la ausencia de mi papá. Mi familia ha sido siempre bastante matriarcado. Estaba mi mamá sola, mi tía sola. Mi abuelo murió muy joven, así que quedó mi abuela sola. Entonces, lo que yo veía eran mujeres fuertes e independientes. Y de alguna manera, es lo que yo mamé, lo que yo aprendí. Entonces, era como que ser mujer receptiva, mujer débil, mujer que busca recibir, era más difícil o más inseguro para mí, porque yo veía mujeres fuertes en mi familia. Así que empecé a trabajar. Ser mujer es seguro para mí. Y todo mi clan lo ven, dice. Empecé a repetir dentro de mis afirmaciones. Empecé a repetir, yo confío. Me relajo y me entrego a la vida. A buscar imitar el arquetipo de la Virgen María. De confianza, de esperar con esperanza. De no querer manejar todo yo a mi manera, sino de relajarme para que la vida me dé lo que me tenga que dar. Para aprender a recibir. Tuve que aprender a recibir. Con la mano derecha damos, con la mano izquierda recibimos. Entonces, empecé a trabajar mucho, mucho mi lado izquierdo a recibir. Porque si recibía, podía activar mi lado femenino de una forma más adecuada. También sucede que cuando estamos así, como muy activas, no atraemos los hombres adecuados. O sea, yo no atraía hombres adecuados con los cuales construir mi camino. Y si los atraía, atraía hombres como extremadamente quizás femeninos en ciertos aspectos y masculinos en lo económico. Quizás eran muy productivos, pero su productividad era lo más importante en la vida. Entonces, no podían contenerme como yo necesitaba o como yo quería. Entonces, de alguna manera, no había equilibrio en mí. Por eso atraía personas con las que no podía crear una relación definitiva. Tuve que trabajar mucho el aprender a recibir, el aprender a mostrarme débil, el aprender a darme cuenta cuando yo necesitaba algo, aprender a reconocer mis necesidades, salir a pedirlas, en vez de salir tanto a buscarlas, sino de decir, necesito esto, me lo podrás dar. Y así fue como dentro de este equilibrio apareció Edu en mi vida. Él tiene su lado masculino súper desarrollado. Es como que desde el día que yo lo conozco, él fue de acción pura. Es como que va y resuelve, resuelve todas las cosas de la casa. Como que yo no sé nada, o sea, un montón de cosas de la casa que yo no sé porque él resuelve todo. Y yo me corrí y le di el lugar. Yo viviendo tantos años sola, yo sé resolver todas las cosas. Pero al correrme y darle el lugar, permito que podamos estar equilibrados y que mi energía femenina se anime a recibir, que él esté a cargo de que esté bien el jardín, que la pileta esté siempre limpia, que toda la electricidad de la casa esté lista, que todo lo técnico lo maneja, porque aparte lo maneja espectacular. Y yo relajada recibiéndolo. Yo relajada diciendo, bueno, le vamos a preguntar a Edu. Entonces le doy de alguna manera el poder. De alguna manera, naturalmente, al hombre le gusta dar. Le gusta dar. Entonces un hombre no se siente cómodo con una mujer que se autoprovee todo. No se siente cómodo, porque siente que no tiene nada para ofrecerle. Por eso muchas veces, cuando una mujer es muy activa, muy exitosa, hay hombres que tienen miedo o que solo se sienten atraídos sexualmente, pero no para crear una familia o crear un noviazgo, porque se sienten menos. Pero no es que se sienten menos, digamos, en cuanto a su valor, sino que sienten que no tienen que ofrecerle a la mujer más que el sexo. Sería como el caso de Shakira y Piqué, que ella canta en la canción Te quedé grande. No es que te quede grande, es que ella tenía mucha energía activa, desarrollada, es decir, masculina, y quizás él tenía más una femenina, una pasiva, y encontró una persona con energía más femenina que él. Entonces se enamoró de esa persona, porque sintió que él podía darle algo, que él podía cambiarle la vida. El hombre, lo masculino, necesita sentir que te da algo, que te salva, que te ayuda, que te provee, porque es la naturaleza del hombre, dar, da sus espermatozoides, todo hacia afuera, todo sacarlo. Entonces es importante como mujer aprender a recibirlo. Yo sé que esto les puede parecer cuestionable o que les parezca raro, pero es importante el equilibrio de dar más energías. Yo no les digo que sean nada más femenina o nada más masculina, que equilibren ambas dentro de ustedes y que aprendan a recibir de su compañero de vida. Y si sos un hombre, que aprendas a activar más tu energía masculina y si te falta la femenina, que aprendas a activar más tu energía femenina, que aprendas también a recibir. Pero en menor medida, porque tu naturaleza es masculina. El dar y el recibir es esencial que sea en equilibrio, en todos los sentidos de la vida. En una pareja, si uno da mucho y el otro recibe mucho, la pareja también termina fracasando. Tienen que dar los dos en la medida justa. Hellinger le llama dar y tomar, porque yo doy, pero tengo que tomar si el otro no me da. No es recibir. Capaz que el otro no se da cuenta y no me lo da. Entonces yo tengo que tomar, tengo que hacer el pedido. Te pido, mi amor, si me podés ayudar con esto. Te pido, mi amor, si me podés acompañar con esto. Ese pedido tiene que ser claro. Nosotros tenemos que aprender a devolver lo que nos dan, porque esto es vivir en equilibrio. Es como tener un árbol de manzanas y sacar las manzanas, pero no regarlo. Eso es tomar sin dar. Entonces, ¿qué hacemos? Matamos el árbol. Para tomar de una manera equilibrada, tenemos que sacar las manzanas, pero regar el árbol. Podar el árbol. Ayudarlo a que el año que viene me pueda dar más manzanas. Pero la única forma de poder hacerlo es cuidando el árbol. Es decir, que no tenemos que llegar al hartazgo de que el otro me dé de más. No podemos, porque incluso el que recibe de más tiene una deuda eterna, dice Hellinger. Una deuda tan grande que hace que la relación fracase. No puede haber personas en la pareja que reciban mucho, mucho más de lo que pueden devolver. No significa que tienen que devolver lo mismo. No es que porque yo tomo manzanas del árbol tengo que darle manzanas al árbol. No, yo tengo que regarlo y podarlo al árbol para que me dé más manzanas y para poder disfrutar de su sombra en el verano. Pero en algo tengo que compensar a mi compañera, a mi compañero de vida cuando me está dando. Porque si yo no doy y tomo en equilibrio, voy al fracaso. Puede ser que hoy estés mal en tu pareja, en tu relación de pareja, en tu matrimonio, porque estás tomando más de lo que estás dando o porque estás dando más de lo que estás tomando. Puede ser que no estés encontrando el amor porque estás dando más de lo que estás tomando y tenés que aprender a tomar. Tenés que aprender a estar en una energía femenina, en una energía que recepta. Así que te invito a que equilibres tus energías para que tu amor pueda ser equilibrado. Puede ser que no tengamos pareja porque estamos desequilibrados en nuestras energías. Tenemos que aprender a equilibrarlas. ¿Y cómo las equilibramos? Podemos caminar descalzos en el pasto para tomar de la tierra, la madre tierra, que nos dé la energía de ella, que es esta energía de cobijo, de recibirnos, de receptarnos. Podemos tomar la energía masculina del sol cuando estamos tomando sol. Es el sol. Entonces, fíjense que el sol da constantemente su luz a nosotros para que podamos, a nosotros y a todos los planetas, para que podamos tomarlo y de esta manera se equilibra. ¿Sí? Podemos tomar conciencia de yo doy esto y tomo esto. yo tomo esto y doy esto. Fíjate en tus relaciones cómo está el dar y el recibir. ¿Cómo te sentís en el dar y el recibir? Bueno, espero que hayas disfrutado de este episodio en donde hablamos de las energías femeninas y masculinas y lo importante de integrarlas en nuestra vida. Te veo en el próximo episodio y gracias por siempre acompañarnos aquí en Iluminadamente. y ¡Gracias!